¿Qué es el Consorcio Tecnológico? Conacyt y otros centros que ya existen en el país de Conacyt, tendremos investigadores que estarán trabajando, haciendo este tipo de investigación y dando servicios a las empresas que tengan proyecto para generar desarrollo tecnológico. Esa es la idea, que las empresas tengan oportunidad de desarrollar o de innovar tecnológicamente hablando, procesos productivos. Esa es la oportunidad que tendremos en la región que actualmente no tenemos. Vi que sus documentos tenían previsto iniciar en 2008. No sé si vayan de acuerdo a las fechas. ¿Algo se retrasó o qué influyó? Sí, traemos un retraso. Sí iniciaron en el 2009. De hecho, la primera piedra que se puso este año. Y los primeros trabajos que se hicieron fueron los de terracerías. Pero ahorita ya lo que sigue es la construcción. Entonces, no podemos iniciar la construcción hasta que no tengamos ya resuelto la donación que esté a favor del gobierno del Estado. Bueno, pues el centro de convenciones, tan necesario en la región, nos va a generar mucho turismo de negocios. Y actualmente en la región no tenemos la capacidad para recibir convenciones grandes. Por la magnitud y las medidas de este centro de convenciones, la región metropolitana de Tijuana, Rosarito y Tecate tendrán la oportunidad de promover más turismo de negocios, convenciones que vendrán a la región y generarán una derrama económica. También el centro de convenciones está contemplado como un centro de exposiciones por el tamaño de los espacios. Será un sitio ideal para las exposiciones de productos grandes que actualmente no tenemos instalaciones apropiadas para esto. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, una exposición de maquinaria y equipo de construcción que requieren alturas. De ese tipo de convenciones ya las podremos tener en la región.